¡Tauro! 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 ¿Cómo yo, una acuariana, puedo creer tanto a los taurinos? Es como el agua y el aceite. Quizá por eso. Son un poco los envidios, esas cosas que tienen de estructura que yo no tengo. O sea, esas... Ahora cuando son hincha pelotas, son hincha pelotas, como les dije. Pero bueno, este... Es más lo bueno. Y lo digo siempre, no me voy a cansar de decirlo. Es lo más, ¿sabes qué? Leal. Yo, ya saben, Kala la de hoy conocerte todo porque es una de mis mejores amigas. ¡Kala! Es Kala, todo el mundo conoce a Kala. Es lo más leal, lo más buena, amiga. Pido de esas personas que te bancan a muerte. Y yo creo que... Y tengo un ex novio así que salió el otro día. Que te bancan a muerte. Tienen eso. El estar, ese estar de... ¿Viste esa cosa que tiene? ¡Tara, tara! Y no voy a cansar de decir que Tauro es un signo increíble. Porque muchas veces me dicen, No, no, Tauro, no, 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 no me critiquen a Tauro, se llama. No jodan con Tauro porque me caliento. Mensaje divino. Bueno, ok. Voy a usar estas cartas que no sé conmigo. ¿Cuál es el mensaje divino a las dos y media de la mañana? ¿Tara Tauro? Después de haberles hecho un video ayer. Les pido a todos ustedes que me digan. ¿Cuál es el mensaje? ¡Uy! Venga, está eso. Cuando sale una sola, salta. Es... Tengo la respuesta. Ahorita voy a mover un poco los lentes porque no veo mejor acá. Ok. Tauro, preocupado por el trabajo. Acá hay un... Este... Hay un mensaje. No es para todos, seguramente. No todos los Tauros. Pero es tan específico. Me está diciendo, No tengas miedo, Tauro. Tauro está... Este... Como asustado con el tema del dinero. De si les va a alcanzar, si no les va a alcanzar. Van a pasar un momento... Algunos, ¿eh? No empiecen los que no. A joder. Ya saben que estoy diciendo. Que están bien. Y rompen las pelotas, ¿entendés? Y están bien. Hay algunos que realmente la van a pasar, este... Ajustados. Porque, bueno, no se venían venir todo lo que nos estamos viniendo. Viendo todos. Algunos son más, este... Han tomado más recursos. ¿A cuál es un desastre? ¿A cuál es un desastre? Y otros no. Y Tauro es un signo que toma muchos recursos. Pero hay algunas personas que... O siento que les han bajado el sueldo a la mitad. O siento que trabajaban... A comisiones me viene. Te estoy hablando de la relación de dependencia. Y están preocupados. Bueno. Yo les digo... Es increíble porque es lo primero que me salió. Yo les digo... Esto va a pasar. Va a pasar. Quizá no tan rápido como creemos que va a pasar. Pero va a pasar. ¿Ok? Es que yo los entiendo. Algunos no les va a alcanzar y van a pedir... Tauro, olvídate. Acá tenés mil amigos, que si querés. Van a ser pocos. Ahí salió otro. ¿Sabes lo que se llama? Tauro, olvídate. Me salen muchas cartas. Tauro, cuando tiene un problema de plata y afectivo, lo que sea, acá está. Ahí va a la acción, como sea, acciona. No sé. ¿Sabés qué vende? Vende pastelito. Pastelito. Pastelito en brillo en donde... A ver. Algo se les ocurre. Son increíblemente imaginativos. Pero... Hay negocios que se están por dar. Y no se dieron por todo esto. Olvidad. Vean lo que tienen, chicos. Eso es para los que no están en... ¿Cómo se llama? La relación de dependencia. Vean lo que me dicen. La estrella. Listo. Olvídate. Ya está. Se soluciona. Se vende lo que se tiene que vender. Se soluciona lo que se tiene que solucionar. No va a pasar nada en los que ustedes estén mal porque tienen la estrella. Yo no tiene una carta como una estrella. A mí me salió, por supuesto, no será para todos los tauros, pero son... Me salió de una el tema de la plata. Pero lo que me está diciendo es, Tauro, no tengas miedo. Y al final me sale la estrella. Es como la idea. Fuma. Chau. ¿Entendés? Si a mí me sale... Dale mucho la cabeza. Si a mí me sale una tirada donde me habla de dinero. Donde, como les dije, me habla de personas en relación de dependencia. Donde hay sueldos que bajan, sueldos que no hay. Gente que trabaja por efectivo, me sale. Gente que trabaja que no está ganando. Me sale esto que les dije de... Estas personas que trabajan en comisión, como les dije. Duro. Va a ser un momento difícil. Pero... También las personas que no trabajan en relación de dependencia, ¿ok? Están bien. Ya les dije. Hay cosas que se venden y se venden. Con estrellas se venden. Se venden porque yo soy frenista, si no, vengan y me pegan. Y sobre todo la calma, les doy. Es un momento súper difícil para todos. Es un momento en que cada uno, con nuestras personalidades, toca... ¿No? Este... Lo nuestro. Las prioridades. Acá vino... Acá vino la madre naturaleza a decirnos... No somos nada. Eso. Escribí tus prioridades. De antes de esto y las de ahora. Esto... Lo digo yo. Va a tardar un poco más, como dije. Pero va... Va a pasar. Va... Va... A ceder, me sale. A... A curar... Lo único que me sale es que tarda un poco más, pero que sí. Que al final vamos a estar bien, pero es un aviso. Es uno más de los miles de avisos que nos mandan. Para que dejemos de hacernos los que somos Dios. Y trabajemos humilde. Mente. No solo para nuestra tierra o madre naturaleza. Sino para la persona que tenés al lado. ¿Sí? Para ayudar. Para dar amor. Al que tenés al lado. Como dice la madre Teresa de Calcuta. Primero, este... La caridad se empieza por casa. Después, por los demás. Siempre. Siempre, dala. Porque eso hace que tu día haya valido la pena. Si no, ¿para qué carajo eres si no diste nada? Si te vas a acostar y lo único que hiciste es poner mal a alguien o no hiciste un carajo de tu vida. O sea, sos como una larva que no sirve. No. Bueno, ya saben. Me estirás ahora en la mitad. Acá. Súper recontra, recontra, recontra accesibles. Los quiero mucho, mucho. Tauro, no te metas con Tauro. Si no, te tenés que meter conmigo. No es enorme. Cálmense, cuídense. Todo va a estar bien.